Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición abordamos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del régimen. En primer lugar se tratan las características generales, los nexos y los ejemplos y en la segunda parte presentamos un bloque de ejercicios básicos para que el alumno trabaje este tipo de oraciones. Las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del régimen desempeñan la función de complemento del régimen del verbo principal. Vamos a ver un primer ejemplo. Confío en que termines con éxito tus estudios. La oración subordinada sustantiva de complemento de régimen es que termines con éxito tus estudios, precedida de la preposición en que está exigida por el verbo confiar. Confiar en algo. Dudo de si podré llegar con hora. La oración subordinada sustantiva de complemento del régimen es si podré llegar con hora, precedida por la preposición de, que está exigida por el verbo dudar. Dudar de algo. Para comprobar que estamos ante una oración sustantiva de complemento del régimen, debemos tener en cuenta estos aspectos. 1. Están introducidas por una preposición exigida por el verbo. 2. Son sustituibles por los pronombres neutros eso, esto o aquello, o sus plurales esas cosas, estas cosas, aquellas cosas. 3. Los nexos son las conjunciones que y si y los pronombres y adverbios interrogativos que son, recordemos, cuál, cuál es, quién, quién es, qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, que son pronombres, y cómo, cuándo, dónde y cuánto, que son adverbios interrogativos. 4. O bien, pueden aparecer sin nexo si la oración subordinada lleva el verbo en infinitivo. Vamos a ver todo esto en esta serie de ejemplos. 5. Se queja de que su hermano le quita los juguetes. 6. La preposición de está exigida por el verbo, quejarse de algo, se queja de eso. 7. Se queja de eso es el resultado de sustituir a la sustantiva por el pronombre eso. 7. En este caso, el nexo es la conjunción que. 8. No te preocupes de si podrías haberlo hecho mejor. 9. La preposición de está exigida por el verbo, preocuparse de algo, no te preocupes de eso. 9. No te preocupes de eso es el resultado de sustituir a la sustantiva por el pronombre eso. 10. En este caso, el nexo es la conjunción si. 11. Insisto en que esta solución es la mejor. 11. La preposición en está exigida por el verbo. 11. Insistir en algo. Insistía en eso. 12. Insistir en eso es el resultado de sustituir a la sustantiva por el pronombre eso. 13. El nexo es la conjunción que. 14. No me acuerdo de cuándo es su cumpleaños. 14. En este caso, el nexo es el adverbio interrogativo cuando. 15. La preposición de está exigida por el verbo, acordarse de algo, no me acuerdo de eso. 15. No me acuerdo de eso es el resultado de sustituir a la sustantiva por el pronombre eso. 16. En este caso, el nexo es el adverbio interrogativo cuando, que además cumple la función de complemento circunstancial de tiempo del verbo es. 16. No nos acordamos de quién lo hizo. 17. La preposición de está exigida por el verbo acordarse, que exige la preposición de acordarse de algo. 17. No nos acordamos de eso. 18. No nos acordamos de eso es el resultado de sustituir a la sustantiva por el pronombre eso. 19. En este caso, el nexo es el pronombre interrogativo quién, que además cumple la función de sujeto del verbo hizo. 19. Los pronombres y adverbios interrogativos adquieren, además de la función de nexo, otra función dentro de la subordinada. 19. Los adverbios interrogativos son siempre complemento circunstancial del verbo de la subordinada y, en el caso de los pronombres interrogativos, su función hay que determinarla en cada caso. 20. En los dos últimos ejemplos lo hemos visto. No me acuerdo de cuándo es su cumpleaños. 21. El nexo de la subordinada es cuándo, pero además de nexo, cumple la función de complemento circunstancial de tiempo del verbo es. 22. Su cumpleaños es entonces. Su cumpleaños es mañana. 23. En el otro ejemplo, no nos acordamos de quién lo hizo, el nexo es el pronombre interrogativo quién, que además cumple la función de sujeto del verbo hizo. 23. Quién lo hizo. Ella lo hizo. Él lo hizo. Etcétera. 24. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios en los que, en primer lugar, se deberán indicar los nexos y señalar las oraciones sustantivas de complemento de régimen. Es decir, deberemos responder a estas preguntas, de las cuales aportaremos las soluciones en la última parte de la videoexposición. 25. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? ¿Cuál es el complemento de régimen? 26. ¿Cuál es el resultado tras la sustitución por el pronombre eso, esto o aquello o sus plurales? 26. No sea vergüenza de que lo llamen así. 27. Confiamos en que todo salga perfecto. 28. Todo depende de si tiene buena puntería. Pienso en si es adecuado ese trabajo para ella. 28. Se quejaba de dónde la habían enviado. 29. No te preocupes de cuándo tendremos que irnos. 30. Desistió de venir a las reuniones. Se arrepintió de haber actuado así. 31. Cinco de estos enunciados contienen oraciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen. ¿Cuáles son? 31. Los representantes acordaron fijar una nueva reunión dentro de una semana. 31. Soñé con que tú me llevabas por una blanca vereda. 32. A mi hermana la asusta que me disfrace de Batman. 32. Todos nos alegramos de que hayas tomado esa decisión. No se acordó de cerrar la puerta. 33. Le encanta que pasemos una noche en el campo. 34. El árbitro decidió suspender el partido. El abogado alegó que aquellas pruebas no eran válidas. 35. Sus consideraciones finales influyeron en que la propuesta fuera postergada. 36. Estábamos pensando en cómo distribuir los muebles. 37. Vamos a pasar ahora a las soluciones de la serie 1. 37. No se avergüenza de que lo llamen así. 38. El nexo es la conjunción que precedida de la preposición de. 39. La oración subordinada sustantiva es que lo llamen así, precedida de la preposición de. 40. El complemento de régimen es el sintagma preposicional de que lo llamen así. Tras la sustitución por el pronombre eso, el resultado es no se avergüenza de eso. Confiamos en que todo salga perfecto. 41. El nexo es la conjunción que precedida de la preposición en. 41. La oración subordinada sustantiva es que todo salga perfecto, precedida de la preposición en. 42. El complemento de régimen es el sintagma preposicional en que todo salga perfecto. 42. Tras la sustitución por el pronombre eso o por sus plurales, el resultado es confiamos en eso. 43. Y ahora las soluciones de la serie 2. 43. Todo depende de si tiene buena puntería. El nexo, en este caso, es la conjunción si. 44. La oración subordinada sustantiva es si tiene buena puntería, precedida de la preposición de. El complemento de régimen es el sintagma preposicional de si tiene buena puntería. 45. Tras la sustitución por el pronombre eso y por sus plurales, si se desea también esa sustitución, el resultado es todo depende de eso. 46. Pienso en si es adecuado ese trabajo para ella. 47. El nexo es la conjunción si, precedida de la preposición en. 47. La oración subordinada sustantiva es si es adecuado ese trabajo para ella, precedida de la preposición en. El complemento de régimen es el sintagma preposicional en si es adecuado ese trabajo para ella. Tras la sustitución por el pronombre eso, el resultado es pienso en eso. 48. Las soluciones a la serie 3 son estas. Se quejaba de donde la habían enviado. El nexo es el adverbio interrogativo donde, precedido de la preposición de. La oración subordinada sustantiva es donde la habían enviado, precedida de la preposición de. El complemento de régimen es el sintagma preposicional de donde la habían enviado. Tras la sustitución por el pronombre eso, el resultado es se quejaba de eso. 49. No te preocupes de cuando tendremos que irnos. El nexo es el adverbio interrogativo cuando, precedido de la preposición de. La oración subordinada sustantiva es cuando tendremos que irnos. Precedida de la preposición de. En este caso, el adverbio cuando cumple la función de complemento circunstancial de tiempo de la perífrasis verbal tendremos que ir. El complemento de régimen es el sintagma preposicional de cuando tendremos que irnos. Tras la sustitución por el pronombre eso, el resultado es no te preocupes de eso. Seguimos con las soluciones a la serie 4. Desistió de venir a las reuniones. En este caso, no hay nexo porque la subordinada está en infinitivo. La oración subordinada sustantiva es venir a las reuniones, precedida de la preposición de. El complemento de régimen es el sintagma preposicional de venir a las reuniones. Tras la sustitución por el pronombre eso, el resultado es desistió de eso. Se arrepintió de haber actuado así. Tampoco hay nexo en este caso porque la subordinada está en infinitivo. La oración subordinada sustantiva es haber actuado así, precedida de la preposición de. Haber actuado es el infinitivo compuesto del verbo actuar. Haber actuado. El complemento de régimen es el sintagma preposicional de haber actuado así. Tras la sustitución por el pronombre eso, el resultado es se arrepintió de eso. Y continuamos con las soluciones del bloque 2. Cinco de estos enunciados contienen oraciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen. ¿Cuáles son? Los enunciados que contienen oraciones subordinadas sustantivas de complemento de régimen son el B, el D, el E, el I y el J. Soñé con que tú me llevabas por una blanca vereda. Todos nos alegramos de que hayas tomado esa decisión. No se acordó de cerrar la puerta. Sus consideraciones finales influyeron en que la propuesta fuera postergada. Estábamos pensando en cómo distribuir los muebles. Los complementos de régimen son con que tú me llevabas por una blanca vereda, de que hayas tomado esa decisión de cerrar la puerta en que la propuesta fuera postergada, en cómo distribuir los muebles. Las sustantivas se encuentran, por tanto, dentro de estos complementos de régimen. Y son estas. Que tú me llevabas por una blanca vereda, que hayas tomado esa decisión, cerrar la puerta, que la propuesta fuera postergada, cómo distribuir los muebles. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Les recuerdo al alumno que de forma paulatina podrás seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita. ¡Gracias!